Que podamos apoyar a los ayuntamientos, que tengamos aquí un recurso, un fondo dedicado y especializado para destinar a los municipios, para la pavimentación de calles, para apoyarlos en el tema del umbrao público, para dotarlos de patrullas, de seguridad, que la gente pueda vivir mejor en donde está, yo siempre he dicho, la extensión del hogar, que son nuestros municipios. Que juntos podamos rehabilitar el mercado de Chipchulú Pueblo y tengamos un mejor espacio para que la gente pueda contar con un mercado renovado. Aquí con Amílcar vamos también a trabajar de la mano para que tengan la garantía de que el gobernador del Estado va a apoyar con todo a Chipchulú Pueblo para que sea mejor. Y aquí tenemos que trabajar como lo hemos hecho siempre. Aunque acusen los otros que hay guerra sucia, hombre por Dios, no hay peor guerra sucia que la que se hacen ellos mismos. Y ahí es en donde nosotros tenemos que demostrar que sabemos trabajar de manera propositiva, frontal, porque nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado. Y eso la gente lo sabe y nos va a elegir como su próximo gobernador y como su próximo alcalde.